Consultar con el Eterno antes de tomar decisiones, aunque sean triviales. Significa boca de serpiente. Lectura de la Torá Tercera Aliyah, Números 26, 52, 27, 5. El Eterno le habló a Mosé, diciendo. A éstos les será dividida la tierra como herencia, según el número de nombres. Para el más numeroso aumentarás su herencia y para el menos numeroso disminuirás su herencia. Cada uno según su cómputo recibirá su herencia. Únicamente por sorteo será la tierra dividida, según los nombres de sus tribus paternas heredarán. Según el sorteo se dividirá la herencia de cada uno, entre los más numerosos y los menos numerosos. Estos son los cómputos de los Levitas, según sus familias. De Gerson, la familia Gersonita. De Keat, la familia Keatita. De Merari, la familia Merarita. Estas son las familias Levitas. La familia Livnita. La familia Gebronita. La familia Maglita. La familia Musita. La familia Corajita. Y Keat engendró Amram. El nombre de la mujer de Amram era Yojeved, hija de Levi, que le nació a Levi en Egipto. Y ella dio a luz de Amram a Aarón, Mosé y a su hermana Miriam. A Aarón le nacieron Nadaf y Abiu, El Azar y Tamar. Nadaf y Abiu murieron cuando trajeron un fuego extraño ante el Eterno. Sus cómputos fueron 23.000, todos los varones a partir de un mes de edad en adelante, pues no se contaron entre los hijos de Israel, pues no se les dio herencia entre los hijos de Israel. Estos son los que fueron censados por Mosé y El Azar el sacerdote, quienes censaron a los hijos de Israel en las planicies de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó. Y entre estos no había ningún hombre de los que censaron Mosé y Aarón el sacerdote, quienes censaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí. Pues el Eterno había dicho de ellos. Ciertamente morirán en el desierto, y no quedó ninguno de ellos, excepto Calef, hijo de Yefune, y Yosua, Josué, hijo de Nun. Las hijas de Tselofejad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Majir, hijo de Menace, de las familias de Menace, hijo de Yosef, José, se acercaron. Y estos son los nombres de sus hijas. Majla, Noa, Jogla, Milca y Tirza. Y se pararon ante Mosé, ante Lazar el sacerdote, y ante los líderes y toda la asamblea en la entrada de la tienda de la reunión, diciendo. Nuestro padre murió en el desierto, pero no se contaba entre la asamblea que se reunió en contra del Eterno en la asamblea de Koraj, sino que murió por su propio pecado, y no tuvo hijo varón. ¿Por qué el nombre de nuestro padre habría de borrarse de su familia porque no tuvo varón? Dadnos una posesión entre los hermanos de nuestro padre. Y Mosé presentó su demanda ante el Eterno. Contenido III Aliyah, Números 26, 52, 27, 5. Las cuatro hijas de Tselofejad no tenían hermano que podía obtener la herencia en la tierra prometida que correspondía a su padre, según el primer censo. Por eso presentaron el caso ante Mosé y los demás jefes de la congregación, solicitando el derecho de la parcela que correspondería a su padre. En lugar de dictar una sentencia directamente, Mosé fue a consultar con el Eterno. Los rabinos discuten si él conocía la respuesta o si había olvidado la laja o simplemente si presentó el caso ante el Eterno para no avergonzar a los jueces inferiores que no habían podido contestar a las hermanas. En todo caso el hecho de consultar al Eterno era una señal de humildad. El orgulloso quiere dar una respuesta aunque no sea correcta, sólo para aparentar como sabio. El vergonzoso que no sabe contestar contesta cualquier cosa para no tener que reconocer su ignorancia. El humilde reconoce que no sabe, y si sabe, no le importa preguntar una vez más y aparentar como ignorante, porque no busca la aprobación de los hombres, ni se mueve por la vergüenza de no saber ni por el deseo de mostrar cuánto sabe, sino por un amor profundo a la verdad y al cuidado de los demás. Yeshua cometió el grave error de no consultar con el Eterno antes de tomar una decisión importante, Josué 9. Si hubiera seguido el ejemplo de la humildad de Mosé no habría pasado lo que pasó con los jibonitas, gafaonitas. Querido discípulo de Yeshua, aprende a consultar con el Eterno antes de tomar decisiones, aunque sean triviales. Sé humilde y presenta todo delante de tu Padre Celestial, pidiendo los impulsos correctos y la inspiración adecuada y la sabiduría y la inteligencia necesarias para tomar las decisiones correctas y hacer las cosas bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales son hijos de Elohim. Comentario 3 Aliyah Números 26, 52, 27, 5 26, 54 A la tribu más numerosa aumentarás su patrimonio, y a la menos, numerosa, reducirás su patrimonio. A cada una según sus contados le será entregado su patrimonio, este censo fue la base para el reparto de la tierra en el tiempo de Yeshua. Los que tenían 20 años o más y fueron incluidos aquí obtuvieron un patrimonio en la tierra. 26, 55 Pero la tierra se dividirá por suerte. Recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Las áreas personales de la tierra fueron distribuidas en el tiempo de Yeshua tomando en cuenta el número de personas que entraron en la tierra, según este último censo, 26, 53, y el número de personas que salieron de Egipto, 26, 55. Cada familia recibió terrenos que correspondían al número de varones que entraron en la tierra prometida. Sin embargo, ellos tenían que dividir sus partes entre ellos mismos de acuerdo con el número de sus antepasados que habían salido de Egipto. Ejemplo de reparto. Los dos hermanos Aleph y Beth salieron de Egipto. Aleph tenía tres hijos y Beth sólo tenía uno. Los cuatro recibieron primero cuatro porciones iguales en la tierra. Sin embargo, ellos tenían que devolver cada uno su porción a sus padres que habían salido de Egipto y habían muerto en el desierto. El terreno de las cuatro porciones fue dividido por la mitad entre los dos hermanos Aleph y Beth. De esta manera cada uno de los hijos de Aleph recibió un tercio de la herencia de su padre, que corresponde a dos tercios de una porción. Y el hijo de Beth recibió toda la herencia de su padre, que corresponde a dos porciones enteras. 26, 59. Y el nombre de la mujer de Amram era Yohebed, hija de Levi, que le nació a Levi en Egipto. Y ella dio a luz de Amram, a Aarón, a Mosé y a su hermana Mirjam, la Torah destaca el hecho de que Yohebed era hija de Levi. En este caso tenemos que entender la palabra hija como descendiente, no como hija directa. Si hubiera sido hija directa de Levi tendría varios cientos de años cuando dio a luz a Mosé. Este texto nos enseña que ella tomó muy en serio su procedencia. Es posible que esta actitud de apego a la familia y a su propia tribu se haya trasladado a su hijo Mosé. La identidad israelita y levita le impactaron tanto que a pesar de su educación egipcia pudo mantener su identidad. El impacto de la identidad israelita es evidente en el alma de Mosé según Éxodo 2, 11, donde está escrito. Salió a sus hermanos uno de sus hermanos. Mosé nunca perdió el sentimiento de pertenencia a su pueblo y a su tribu. Su madre jugaba un papel importante en esta identificación tan fuerte, por esto ella es llamada hija de Levi.